Cuando las gentes preguntaban sobre el origen de Kratos, la verdadera historia nunca se dio a conocer. La verdad es que Kratos, como cualquier hombre, comenzó su vida como un niño. Nacido fuera del matrimonio, Kratos era el hijo bastardo de una mujer repudiada. Había rumores sobre la identidad del padre, rumores que se hacían más y más ridículos. Hasta que la mujer abandonó por fin la pequeña aldea y juró que empezaría una nueva vida en Esparta. Kratos nunca conocería la verdad, nunca sabría quién era su verdadero padre. Pero la infancia en Esparta era una existencia brutal. A los niños fuertes y aptos se les entrenaba para ser guerreros, los protectores de Esparta. Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba. Nadie esperaba que sobrevivieran. Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte. Los dos hermanos se entrenaron con el sueño de unir sus fuerzas en el gran ejército espartano. Pero eso nunca ocurriría. ¡No bajes la guardia, Deimos! La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? Sí, Kratos. Tras la gran guerra contra los titanes, el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del olímpico. Vio que su final no llegaría a manos de los titanes, quienes estaban sedientos de venganza, sino a manos de un mortal. Un guerrero marcado. Quien controlase al guerrero marcado, controlaría el destino del olimpo. ¡Tecani! ¡Paternolesito, Sparta, oferaí evancali! ¡Ayúdame! ¡Gratos! ¡Ayúdame! ¡Perdóname! ¡Ayúdame! ¡Demus! Un lugar en el que ningún mortal se ha atrevido a entrar. Allí permanecería, atrapado y sin esperanzas de escapar. Sufriría años de castigos y tormentos a manos del dios de la muerte. Al principio, la creencia de que su hermano Kratos iría a salvarlo era lo que lo mantenía con vida. Pero con el paso de los años, Deemus perdió toda esperanza y con ella todo rastro de humanidad. La ira y la venganza bullían en su interior, donde permanecieron latentes durante décadas. Tras perder prácticamente toda cordura, Fue esa ira la que le permitió resistir, con la creencia de que un día volvería a encontrarse con el hermano que lo abandonó. Este pequeño suceso cambiaría para siempre la vida de Kratos. La rueda de su destino, de su sino maldito, había empezado a girar. La pérdida de su hermano le dejaría una marca indeleble. Un recuerdo que no podría olvidar. Kratos, que había jurado no dudar nunca, se hizo un tatuaje rojo en su cuerpo, en honor de Deemus. Un tatuaje que era idéntico a la marca de nacimiento de su hermano. Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites. Hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles. Y cayeron sobre los espartanos. Sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. Ahora más, destruye a mis enemigos y mi vida será tuya. Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo, vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de Kaos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. En una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. Nadie estaba salvo. Los ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su alma. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea. Todo este pueblo supone una fenta al gran Ares. ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasad tu entero! Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada. Pero había algo distinto en este templo. Algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral. Nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran, moran. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Porque, ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Pares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Rompió su vínculo con Ares, dios de la guerra. Estás confuso. Pero tu habilidad no tiene igual. ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres algo de lo que esto te pertenece? Usa estos objetos para apaciguar tu mente, Kratos. ¡Que no te engañen las ilusiones! ¿Han cesado las visiones? ¿Han cesado las visiones? ¿Libertad. ¿Libertad? Sí, libertad. Liberarte de las furias que te persiguen sin piedad en nombre de Ares. Y por fin, romper tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra. ¿Romper un juramento a un dios? Hablando de mentes, la mía parece la menos preocupante. Por su culpa pasas de la realidad a la ilusión en un instante. ¡Es esa vida para un gran guerrero! Las furias están cerca. No deben saber que hemos hablado. ¡Sólo los cobardes se ocultan, Orcos! Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo. Me hubieras matado antes de que hablara. ¡Pues habla! ¿Qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? Tú, Espartano. La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos. ¿Será posible que incluso tras haber sufrido tanto no sepas por qué te eligieron? ¿Por qué te necesita Ares? ¿Por qué te sigue necesitando? ¡Habla claro! ¡Oh, Kratos! El dios de la guerra lleva años conspirando. Nací de la unión del dios de la guerra y la reina de las furias. Llenó de ira y locura, Ares esperaba concebir al guerrero perfecto. Pero solo fui una decepción para él. Mis madres me salvaron. Me encargaron mantener los juramentos. Aunque era una gran carga, estaba decidido a ser útil a aquellas que decían amarme. Pero tú, Kratos. Fue la misión de tu vínculo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia. Pedí consejo a Aletheia. Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus. Pero necesitaba al guerrero perfecto. Ares te modeló para destruir los muros del propio Olimpo. Ares, destruye a mis enemigos. ¡Y mi vida será tuya! Para que solo le pertenecieras a él, Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre. Verter la sangre de tus enemigos. La sangre de inocentes. La sangre de los... El pasado, pasado está, Orcos. Un pasado que deseas rectificar. Y así lo haré, sin la ayuda de una furia. Ya no falta mucho, Espartano. En el interior están los ojos de la verdad. Los ojos que mis madres arrancaron a Aletheia. Cuando descubrí la conspiración de mis padres para tomar el Olimpo, no podía creer lo que me decía Aletheia. Entonces, me mostró la verdad. El dios de la guerra destruiría los muros del mismísimo Olimpo. Sabía que debía detenerlos. Aletheia y yo tratamos de advertir a Zeus. Pero Ares enteró... Y envió a mis madres tras nosotros. Le arrancaron los ojos sin piedad a mi amada. Fue prisionera en su propio templo. Ares y mis madres sabían que si los ojos de la verdad se ocultaban, su malvada conspiración no se revelaría. Y pronto reinarían sobre los propios dioses. Para continuar con su plan necesitan que vuelvas, Espartano. Nada hará que se detengan hasta llevarte ante Ares. Ares tendrá que buscar a otro que cumpla su voluntad. Sé que harás lo correcto. Lo siento, Espartano. Cuando supe que mis madres estaban cerca, vine a avisarte. Tenemos planes para ti, Bitcoin. Todo este esfuerzo y aún fallas. Vamos, hermanas. Lo doblegaremos entre los muros del Hecatónkiro. Kratos estaba derrotado. Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda. Satisfechas, las hermanas volvieron a casa con su premio. Entre los muros de su prisión, ahondaban en el alma rota del guerrero. Para persuadirle de que volviera a su lugar como sirviente de Ares. Satisfecha, las hermanas volvieron a la derecha. ¡Ares! Satisfechas, las hermanas volvieron a la derecha. Noticias de Ares! ¡Ares! ¡Buen placer! ¡Ares! ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¡Buen placer! Ha pasado mucho tiempo Nunca Nunca más Nunca más Nunca más ¿Qué ocurre? Pareces confuso, Kratos ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Sí, mi hermana Fue una grosera Al interrumpirnos Alekto nunca sabía comportarse No pasa nada Sé muy bien cómo enseñar ¡Respeto! Por lo que has tomado Le debo eso Eso es lo mejor que puedes hacer Tu ira no significa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, no. 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 No. No es real. Yo seré tu realidad. Lo peor ya ha pasado, Espartano. Has realizado el sacrificio definitivo. Entrégate por completo a nosotras. Y podrás vivir en una feliz ilusión. Nunca. Pues que la muerte sea tu realidad. ¿Qué significa esto? Has elegido mal, Espartano. ¿Avergüenza, Espartano? Traitor. ¡Avergüenza, Espartano. ¡Avergüenza, Espartano! No mereces que se te llame Espartano. No mereces que se te llame Espartano. No estaban allí por casualidad, Kratos. No estaban allí por casualidad, Kratos. Pero solo lograrás dolor. ¡Avergüenza, Espartano! ¡Avergüenza, Espartano! Amén. ¡Avergüenza, Espartano! Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino, espartano. ¿Porcos? Yo habría aceptado lo que ofrecía a mis madres. Prefiero vivir en la verdad. Temo que un día lamentes esas palabras. Ares sigue teniendo tu vínculo. No puede ser. Antes de morir, mis madres volvieron a nombrarme un guardián del juramento. Para que seas libre, debo morir a tus manos. No lo entiendo. Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor. Yo viviré una tortura eterna. He derramado suficiente sangre inocente. Es el único modo, espartano. Destruye el juramento. Mata a Ares. Y tendrás tu venganza. Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba. Pero, por favor, solo te pido que me concedas una muerte digna. Con la muerte de Orkos, se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares. Y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad. La verdad del crimen que había cometido. La muerte de su familia. Los estragos que había causado su implacable ambición. Surgieron con total claridad. Y se volvieron visiones. Que lo perseguirían hasta el fin de sus días. Libre de la locura de las furias. Pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos dejó el único hogar que había conocido. Y se dispuso a inventar todos sus errores. Sufriendo durante años, Kratos, el que una vez fue gran general. Y ahora conocido como el fantasma de Esparta. Se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del Olimpo. A cambio, esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro. Su único alivio de los pecados de su pasado. Lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército versa invasor. Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. El templo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios. El medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día. Permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad. Kratos. ¡Atenea! ¡Qué locura ha caído sobre nosotros! Kratos. No hay mucho tiempo. El Olimpo te necesita. Me he cansado de las peticiones de los dioses, Atenea. ¡He dado suficiente! ¡Ahora líbrame de estas pesadillas! No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre. Conseguirás tu libertad a su debido tiempo. Pero por ahora, el Olimpo necesita tu obediencia total. El dios del sol ha sido expulsado del cielo. El templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios. Sin su amo para gobernarlos, los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra. Y sin Helios, no hay nadie que impida que Morphe obtenga el poder de forma permanente. Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño. Pronto, todos sucumbiremos a las negras garras de Morphe. ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios. Y devolverlo al cielo. Para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre. Solo su luz puede liberar. Las garras de Morphe. Atenea. ¡Atenea! Mientras alejaban a Kratos de las garras de Morphe, entraron en el inframundo. Pero en la tierra de los muertos no podían avanzar. Pues estos seres de Lune no son bienvenidos en el Hades. Kratos se encontró al borde del Hades. La tierra que ningún mortal había hollado jamás. Aquí, donde las almas de los muertos recorren su haciado camino. Kratos sabía que para él, esto solo era el comienzo. ¿Quién llama al barquero? ¡Fantasma de Esparta! ¿Esclavo de los olímpicos? No soy el esclavo de nadie, Karanté. Compartimos un destino común, Kratos. Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura. ¡Márchate! Todavía no es tu hora, mortal. Tras derrotar a Karonte, Kratos se internó más en el Hades, acercándose así a su meta. Pues en la distancia, la brillante luz de Helios iluminaba todo el inframundo. Pero algo en la orilla trajo su atención. Y para Kratos, casi parecía una aparición. ¡Carnillo, Per! Al ver a su hija, Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido, estaba a su alcance. Años de servicio a los dioses no nos habían liberado de su dolor. Jamás habían aliviado la carga de su pasado. Y ahora, había encontrado a Kaliope. ¡Kaliope! ¡Kaliope! ¿Dónde estás, Kaliope? Kratos buscaba, pero no veía a su hija por ninguna parte. En mitad de la habitación se sentaba una figura gracia. Una figura que conocía demasiado bien. Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta. Te diriges a la diosa del inframundo. Tu hija está bien. Vive con las almas puras de los campos elíseos. Llévame ante ella. Lo has olvidado, Kratos. Los olímpicos te necesitan. Duermen en brazos de Morfeo. He servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido. Me canso de sus exigencias. Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos. Fui traicionada por Zeus y engañada por mi esposo Hades. Ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos. Para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos. ¡Perséfone, te exijo ver a mi hija! Como desees. Si Calíope es lo que de verdad deseas, puedo ayudarte. Pero te lo advierto, fantasma de Esparta. El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión. Poco me importa el mundo y su sufrimiento. ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hijo, debes ser digno del Elysio. Lanza tus armas del árbol abandonado y deja que libere los pecados de tu pasado. Solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las Puertas Divinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo has hecho bien, Kratos. Cruza caminando el portal y encontrarás lo que buscas. ¡Caliope! ¿Padre? ¡Hija mía! ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí, hija. Y jamás volveré a dejarte. Os he observado durante mil años, patéticos mortales. Y siempre hacéis lo mismo. Servir a tus intereses antes de las necesidades de los demás siempre ha sido tu defecto. Pero da igual. Pues ahora, sirves a mis propósitos. Es hora de que todo llegue a su fin. El titán cumplirá su papel. El titán cumplirá su papel y acabará lo que he empezado. Yo liberé a Atlas. ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética, Atlas completó la tarea que le encomendé. Con el poder del sol en sus manos. Es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar que sostiene al mundo y al Olimpo con él. ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual. Pero se acabó. Una vez el pilar quede destruido, el mundo volverá al caos. ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz. Y me libraré de esta miserable existencia. Pereceré. Pero esa es mi decisión. ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo. Con tu egoísta decisión de estar con tu hija, has provocado su ruina. No. El Elíseo también caerá, Kratos. Ella perecerá. ¡No! ¡No permitiré que los dioses me la arrebaten de nuevo! ¡Padre! La elección era evidente para él, pero imposible de tomar. Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final. Pero detener a Perséfone y a Atlas significaría abandonar a su hija para siempre. Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más, sabía que solo podía hacer una cosa. ¿Padre? 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 No, padre, no. ¡No, padre, no! En ese momento, Kratos supo que su destino no estaba con Caliope. Los hados jamás fueron tan amables. Espartano, contempla el fin. ¡No, padre, no! ¡No! 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 ¡No eres espartano! Ve con ella. Únete a ella. Deja atrás este mundo. ¡Atlas! ¡Y te tendrás! Tu sufrimiento jamás tendrá fin. Fantasma de Esparta. ¡Vamos! Puede que creas que los Olimpos... ...y los Olimpos te ayudarán. Pero yo te pregunto... ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren... ...en tu ayuda? ¡No necesito la ayuda de los dioses! Pero ahora mi senda está clara. ¡Los serviré! ¡Y mantendrán su promesa... ...de liberarme de mi pasado! Y yo te pregunto, Espartano... ...¿qué hay de fiable... ...la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Los volveremos a encontrar, Espartano. Los hados lo han determinado. Un día te arrepentirás... ...de lo que has hecho aquí. El poderoso Atlas quedó encadenado. Maldito por siempre, sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Un castigo mayor... ...que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes. El destino de Atlas había quedado sellado. Y la diosa Perséfone ya no existía. Kratos había salvado a la humanidad. Pero eso poco le importaba. Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado. Lo que tanto había buscado y al fin encontrado, lo había perdido para siempre. Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos... ...y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo... ...Morfeo se retiró a las sombras. Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria. Con años de servidumbre ante él... ...necesitaría enfrentarse a su pasado... ...y luchar para reclamar la humanidad... ...que perdió el día en que nació su oscura leyenda. Asesinadas como animales... ...las víctimas yacían ante él... ...recordándole su propio pasado. Un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro... ...al servicio de los dioses del Olimpo... ...en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera... ...o cuántas mujeres visitaran su lecho. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! Diez años, Atenea. He servido a los dioses lealmente durante diez años. ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda... ...en Atenas. ...ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios... ...tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides... ...matar a un dios... ...las visiones... ...acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará... ...ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra... ...Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura... ...le esperan en la antigua ciudad de Atenas. ¡Vamos! ¡Gracias! Toma. 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 Dios de la guerra, no te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. Kratos, como predijo la propia Atenea. Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. Porque has venido a salvar Atenas, ¿verdad? No, yo... Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La Caja de Pandora. Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas. Oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la Caja de Pandora. Pero ninguno ha regresado. La Caja de Pandora Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la Caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la Caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve a Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. ¡Vuelve! 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 Debes llevar la Caja de Pandora de vuelta a Atenas, Kratos. No puedes derrotar a Ares sin ella. Tras miles de años, finalmente la Caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos. Esta será tu última lección. Te he enseñado muchas formas de matar a un mortal, Kratos. La carne que arde, huesos que se rompen. Pero cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. ¿Reconoces este lugar, Espartano? No has debido pensar en nada más. Desde aquella noche... Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años tomaron forma. Su pasado estaba ante él. Kratos, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses, ¿puede ser esto real? Kratos, por favor, llévanos a casa. ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. Ahora tendrás poder ni magia. Todo lo que te quedará es la muerte. No, no, otra vez, no. Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último hermano a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. Recuerda, Kratos. Fui yo quien te salvó. Cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... Trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. No podía decirse lo mismo de Kratos. Pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses, la verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados. Y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni Dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. Y a partir de ese momento y durante el resto de la eternidad, cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla por una causa noble o malvada, lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos, el mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra. Kratos, el fantasma de Esparta, ha ocupado su lugar en el Olimpo como dios de la guerra. La sangre derramada y las batallas interminables le permitieron llegar hasta aquí. Ares estaba muerto y aunque el Olimpo lo llamaba, el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba. Kratos, ¡Ayúdame! 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 Kratos sabía que aquello no era una simple visión. Para los dioses, nada era nunca lo que parecía. La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el Templo de Poseidón, en la ciudad de Adlavertis. Estás siendo un verdadero insensato, Kratos. Era solo un sueño, nada más. Las visiones me atormentan, Atenea. Esas visiones que prometiste, Radical. Pero esta visión la cambiaré. Tal vez sea mejor dejar esa visión como está, Kratos. Hay muchas cosas que no sabes. Por favor. ¿Cómo te he echado de menos, Kratos? ¿Qué traición es esta? ¿Trotruco de los dioses? No, hijo mío. Soy yo. Tu padre me trajo aquí. Llevo esperando mucho tiempo. ¿Mi padre? Ya no nos queda mucho tiempo, Kratos. A tu hermano le queda poco tiempo. ¿Teímos? Él vive atrapado y atormentado en el reino de la muerte. Está muerto. Me dijiste que estaba... Lo lamento. No tuve más opción que mentir. Ahora debes escucharme. El templo de Ares en Esparta. Ares se oculta. El secreto que te llevará hasta tu hermano. No va a ser un camino fácil. Pero debes ayudarlo. Hazlo. Kratos... Te necesito. No. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tu padre... me prohibió decirte... ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? La madre de Kratos no estaba destinada a tener una larga vida. Antes de fallecer, Kratos le exigió que le contara la verdad. Su madre sabía el precio que había de pagar si revelaba el nombre del padre de Kratos. Pero había llegado la hora al fin de que su hijo supiera su origen. No había necesidad de palabras para desatar la profecía de la maldición. Se transformó en una bestia despiadada que destruiría incluso a su propio... al fin soy libre Encuentra a tu hermano, Kratos. Ve a Esparta. Encuentra a Deimos. Él te... necesita. Madre... ¿Qué... he hecho? Con su último aliento, se liberó de la carga que la atormentaba. Y por fin alcanzó la paz que tanto ansiaba. Pero para Kratos... la ira era incontenible. Una vez más, el destino lo empujaba al borde de la locura. Erinia es la hija de Tánatos. El dios de la muerte. El dolor hecho carne. El mal personificado. El mal personificado. Fantasma de Esparta. El asesino de dioses. Tu hermano pertenece a Tánatos. Igual que tu sangre. No... no seré. No puedes detenerme. Nada puede. Tánatos. 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 Y el oxígeno. Tánatos. 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 No. Eres. Tánatos. Tánatos. Todavía estás a tiempo de dar la vuelta, Kratos. Este viaje no deparará nada bueno. Los dioses... ¡Me dan igual los dioses! ¡Regresa al Olimpo y déjame vivir en paz! Tu hermano era una amenaza para el Olimpo, Kratos. Se hizo lo que había que hacer. Perdóname. Perdóname. ¿Estuviste allí? ¿Y por qué...? ¿Por qué no le ayudaste? Estaba allí por ti, Kratos. Había que salvarte. Deberías haberlo salvado a él. Debería haberlo salvado. Este tema es mucho más complicado de lo que crees, Kratos. Mentiras y acertijos. Es todo lo que verás, Atenea. Voy a salvar a mi hermano. Y tú... No me lo vas a impedir. ¡Tame watch! ¡Tame watch! ¡Tame watch! ¡Tame watch! Hermano, ahora estás a salvo. ¿A salvo? Tú has dejado que me pasas esto. ¡Se supone que debías protegerme! ¿Creías que lo iba a olvidar? ¿Creías que te iba a perdonar? Nunca te voy a perdonar, hermano. ¡Me abandonaste! ¡Levántate! ¡Lucha! ¡Te odio gratos! ¡Tú has matado a mi hija espartana! ¡Y ahora sufrirás por haberlo hecho! ¡Ya no tienes poder sobre mí, Thanatos! ¡El oráculo mintió! ¡Voy a por ti, hermano! ¡Aguanta! ¡Kratos! ¡No me dejes caer, Kratos! ¡K�를on! ¡No me dejes caer! ¡K�를on! ¡Hilen! ¡ any dejes caer! ¡Sπα 해도 por ti! La espalda de un espartano jamás toca el suelo, ¿verdad, hermano? No volveré a perderte, Daimus. Ven. La lucha no ha terminado. Puede que el oráculo haya dicho la verdad y que el guerrero marcado vaya a provocar la destrucción del Olimpo. ¡Ares hizo una mala elección! Se llevó a tu hermano cuando debería haberte llevado a ti. Ya no importa nada de eso. Nada de lo que haces es por tu propia voluntad. ¡Tan! Los dioses no van a decidir mi destino, Thanatos. Los dioses deciden, al igual que las hermanas del destino. No eres más que una marioneta que ni siquiera sabe que está siendo utilizada. Patético. ¡Ha llegado la hora, Kratos! ¡Es el principio del fin! ¡Naymos! ¡Honar! 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 ¡Demos! 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 ¡Eres un insignificante, Kratos! ¡Más fío, Bactúa! ¡Más fío, Bactúa! ¡No! ¡No! ¡Tu destino está en manos del Olímpum! ¡Fagás! 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 ¡Fragás! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tengo planes para él... Tú, ahora eres libre, hermano. Tú, ahora eres libre, hermano. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Muerte, el destructor de mundos. Para ser un dios. ¿Esto es un juego para ti, Atenea? ¿Esto no ha terminado, Atenea? Los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. No, 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 no. Ahora, solo uno queda. No, 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 no. Tras derrotar a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en un nuevo dios de la jerra. Pero en lo alto del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Kratos había hallado una nueva familia en los guerrero de los guerrero de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! ¡Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo! Pronto, ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te digo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediana. ¡Atenea! ¿Estás conspirando contra mí? ¡Atenea! ¡Atenea! Kratos. No necesito tu ayuda, Zeus. ¡Yo puedo acabar con esta bestia! Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Kratos, te ofrezco poder. Te ofrezco la Hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la Gran Guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¡Atenea! ¡No! 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 ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? ¿Eres tú el que me traiciona? ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. Ríndete. Te quiero morir. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses. Está inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Karatos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lucha, Espartano! ¡No vas a morir aquí! ¡Esto no es el fin! ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia. La omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso titán Kronos. Kronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Kronos. Fue llevado a una isla muy lejos. Fue llevado a una isla muy lejos. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Kronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Kronos. ¡Atrás! ¡Atrás, guerrero! Por aquí no hay camino. Nunca podrás cruzar. Piensas que puedes, pero no puedes. ¿Me escuchas? Mis alas son las que pueden cruzar. ¡Es mi prueba! ¿No sabes quién soy yo? ¿No has oído hablar de Ícaro? ¡Mi destino es cruzar! ¡No otro! ¡Esta es mi prueba! ¡Las hermanas me concederán una audiencia a mí, no a ti! ¡Morirás, guerrero blanco! ¡Morirás! Llegaré hasta las hermanas del destino. Te usaré tus alas para hacerlo. Las hermanas no permitirán que tú, un dios caído, se vaya en su luz. ¡Morirás, guerrero blanco! ¡Ahora me da igualdad! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡No! ¡Aaaah! ¿Quién rompe las cadenas de mi tormento? Es fuerte, pero demasiado pequeño para ser un dios, incluso para un olímpico. Kratos. ¿Te atreves a mostrarte ante mí? Después de lo que has hecho, te haré sufrir. ¿Por qué deberías siquiera confiar en un sirviente? ¿Por qué deberías siquiera confiar en un sirviente? ¡No! 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 La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. ¡Suscríbete! Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas de Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! Lo que Gaia dice es cierto. ¡Fantasma de Esparta! ¡Eres un guerrero capaz y un aliado digno de los titanes! ¡Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino! Nadie, ni siquiera un titán, sabe cómo llegar a su templo. Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder. Te he dado la magia que me quedaba, Espartano. Y te ayudaré a cruzar el gran abismo. Eso es lo que puedo ofrecer. Que el destino te deje pasar, Kratos. Muchos dependen de tu éxito. ¿Qué estábamos esperando? ¡Fuera de mi camino! Tu resolución es admirable. Incluso si está desencaminada. Nadie puede cambiar su destino, Kratos. Nosotras determinamos el destino de todos. Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra. Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos. Tu destino no es matar a Zeus. Ya no controláis mi destino. Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras. Te he avisado. ¡Déjame pasar! Kratos, siempre nos has entretenido. Pero has de saber esto, mortal. No hay mayor poder que el de las hermanas del destino. Si nos desafías... Morirás. No desafíes al destino, Kratos. Porque nosotras hemos tejido los sucesos de tu vida. Y ahora... Tu vida llega a su final. ¡Nosotras controlamos tu destino, necio mortal! Podríamos acabar con tu vida con un gesto. ¡Ja, ja, ja! Y permitirte vivir. Busca en tus recuerdos, Kratos. La espada en la que te apoyas fue la responsable de tu victoria contra Ares. Sin ella, tú habrías sido el que murió ese día. ¡No, Ares! Podemos cambiar tu pasado. Y fijar tu futuro. ¡Tal es el poder de los hados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! Quiero jugar más contigo, Gratoss. Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú. ¡Nunca controlarás toilo, Gratoss! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Incluso ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? ¡No importa! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado Algo inesperado Las hermanas están muertas Te he subestimado Un error que no pretendo repetir Ahora te mostraré el verdadero poder de un dios ¡No! 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 Yo tengo padre Diós tras Díos ¡Dios tras Díos renegará de ti Kratos Protegerán a Zeus Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza entonces todo el Olimpo morirá He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo El tiempo de los dioses ha llegado a su fin Recuerda Kratos, tienes el poder de controlar el propio tiempo ¡Gaja! 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 ¿Qué estábamos esperando, fantasma de Esparta? Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. ¡Todo el Olimpo tiembla con mi nombre! ¡Zeus es débil! ¡Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja! ¡Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora! ¡Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros! ¡Gaya, ven conmigo! ¡Vuelve a mi época! ¡La victoria nos aguarda! ¡Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído! ¡Pero somos dioses! ¡Nosotros, a los que adoran los mortales! ¡Nosotros gobernamos sobre esta tierra! ¡Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante! ¡Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo! ¡Nos uniremos! ¡Y permaneceremos juntos! ¡Y yo exterminaré a esta plaga! ¡El Olimpo prevalecerá! ¡Nos unicidio prevalecerá! ¡Gracias! 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 ¡Zerus, tu hijo ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! ¡Gracias! 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 ¡Hermanos míos! ¡Fuimos forjados en la victoria! Una victoria que acabó con la Gran Guerra ¡Y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo! Nacido de las entrañas del inframundo Surgido del río de las almas Nuestro monte emergió del profundo caos Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos Nosotros creamos un mundo de paz Un mundo de prosperidad Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo Vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga El Olimpo Finirá siempre ¡Vamos! 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 Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué vas a hacer, padre? ¡No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea! ¡Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos! ¿Qué más quieres destruir? Las Zarpas de la Muerte no me vencieron. Las Hermanas del Destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. ¡Eres un impertinente! ¡No voy a seguir tolerando tus insolencias! ¡No! 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 ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, coheremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! ¡Escucha atentamente, Kratos! Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! ¡He vivido como un guerrero! ¡He muerto como un dios! ¡He sufrido el peor de los sacrificios! ¡Y he sido condenado! ¡Yo venceré a lo límite! ¡Cumpliré mi venganza! ¡No! ¡Cumpliré mi venganza! ¡Cumpliré mi venganza! ¡Permítame! ¡Cumpliré mi venganza! ¡Cumpliré mi venganza! Todavía no hemos terminado, Zeus. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! La muerte no es ningún obstáculo para el decidido Kratos. ¿Atenia? Te he echado de menos, Espartano. Yo... yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún pareces pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada, buscada a Ateos. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante. Y hace sufrir al hombre. Sufran. La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades, donde antes no las había. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuerda, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Ahora, mi deber es hacer que vayas por el dolor que has causado. Kratos, me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. ¡Oh, qué recuerdos! Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? ¡Ah, sí! Mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Deberé sufrir como yo he sufrido. Tu alma es mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto. ¿Muerto? ¡Ja! La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar. Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros. ¡Ah! Interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. Sin el alma de un dios, la Puerta de Imperio no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano del Olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre Hera se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor. Se llevó a mi querida hija, Pandora. La razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día, intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú. Tú, Kratos. Tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. ¡Adelante! ¡Adelante! Así que vives, espartano. La sangre de Kronos te hizo mucho bien. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¡Que yo te ayude! Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección. ¡Debes ayudarme! Kratos, es que no significo nada para ti. Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! Esta es mi guerra, no la tuya. ¡No! ¡No! ¡ Приdad! ¡No! 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 ¡Tan vida, tan glorioso Helios! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No! Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas. Y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la Llama del Olimpo. ¿La Llama? Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desparticiarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios. La mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del Sol! ¡Espera, espera! ¡Espera! Ten la Llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la Llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? ¡Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo! Es exactamente por eso, por lo que lo creo. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Ahí es justo donde te equivocas. Kratos, se está acercando. Ya te lo dije, no puedo ayudarte. Pero tú eres el único que puede, lo sé. Confío en ti. No deberías. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hephaestus que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo. Codicia. Odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Te sobra fuerza, pero... te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, Espartano. Pero tu suerte acaba hoy. ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos, Kratos! ¡No me vencerá un mortal! Tenía a los Espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo. Pero tú tienes tu propio código de honor. ¿Verdad, Kratos? Y ese honor, ¿y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo. ¡Gracias, Kratos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro héroe ha llegado Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus Justo a tiempo para el último acto Era Da pena verte, querido Supongo que todavía deseas matar a mi marido Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus La verdad es que te entiendo muy bien Desde que mataste a mi hijo, el miedo que te tiene me consume Su miedo ya no importará cuando haya muerto Brindaré por ello Era, estoy buscando a la niña Pandora ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hephaestus? No Lo lamento, pero no podemos permitir eso Destruye Hola Herman Esto a ti no te concierne, Heracles ¿Ah, no? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano Zeus no tiene favoritos Piénsalo bien, hermano Mientras yo limpiaba los establos de Augías Él te eligió para acabar con Ares ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban Dios de la guerra A mí me mandaron a buscar una manzana Ellos lo llamaron Trabajos Es posible que él me dejara matar al león de Nemea Pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo El de un fiero guerrero El de un héroe magnífico El de un hombre convertido en Dios Pero esta vez, hermano Esta vez yo Por fin te mataré Será mi décimo tercer y último trabajo Pronto yo seré el dios de la guerra Y reclamaré el trono Que tanto me merezco Aspiras a ser del Olimpo Pero ese reino llega a sufrir a la presa Ya veremos Si eso es así Yo me ocuparé de él No 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 Y ¡Gracias! 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 ¿Afrodita? ¿Sabía que volverías conmigo? ¡Kratos! Dime... ¿Ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. ¡Yo busco el laberinto! Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! ¡Yo no te he hecho nada malo, Hefesto! ¡Oh, claro que sí, Espartano! ¡Tú abriste la caja! ¡Yo solo hice lo que había que hacer! ¡Está muy claro que tú no lo entiendes! Los males de la gran guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del olivo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerla. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama. La llave cobró vida propia. Pandora. Una niña. No estaba viva ni muerta. Yo la quería, Espartano. Y ella me quería a mí como un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. Y es que no lo entiendes. Si la llevas a la llama... Entiende tú esto, Dios herrero. No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero, si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez... Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófalos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tarna. Tráemela y te ayudaré. Así te preocupa. ¿Qué pasa? ¿Mi tumba? ¡Cronos! Sabía que fuiste tú quien la mató, Espartano. ¿Quién si no iba a ser? Por tu culpa vivo atormentado. Cuando te llevaste la caja del templo de Pandora, el miedo hizo presa en Zeus. Me desterró a las fosas del Tártago. ¡Los dioses me encomendaron matar a Ares! Tú mataste a Ares porque ansiabas tomarte venganza. Pero esta vez vas a recibir el castigo que te mereces, Espartano. Yo tampoco disfrutaré cuando te devore. ¡Gracias! 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 Ya tienes lo que buscabas. ¡Ahora déjame! ¡Ahora déjame! ¡Gracias cadenas! Debería haberme lo esperado de un maldito coparde como tú. ¡Un animal que incluso mató a los suyos! ¡Gantos! ¡No! 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 Significa que no tiene igual. Como prometí. Aquí está tu recompensa. Mi bella Pandora. Por favor, perdónala. Pandora, perdóname. Pandora, perdónala. Tú... Le dije que te matara. El día que tú viniste al mundo, le dije que te matara. Pero él se negó a hacerlo. Al estúpido de mi marido le dio pena. Y ahora, mira en lo que te has convertido. Mira esto. Fíjate bien. Se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Pero tú... Tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad. ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo en este mismo lugar. Eres un simple mortal. ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué me has hecho? Eres un cobarde. Destruyes todo lo que tocas. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. ¡No! 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 No, 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 no. ¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo. Y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Gracias, Kratos. El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudar, pero tuve miedo. Tecesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. No. Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad doy a lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca. Allí está. Ya la veo, Kratos. Kratos. En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! Sabes por qué estoy aquí. Me has traído para hacer esto. Voy a encontrar otra manera. No, Kratos. No existe otra manera. ¡Déjame ir! ¡No, niña! Yo no soy una niña. ¡Me haces daño! ¡Kratos! ¡Socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta, por esta cosa está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto. Este engendro de Hefesto con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido. Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Gracias! 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 ¡Pandora! ¡Pandora, no! ¡Deténla, Kratos! ¡No dejes que entre en la llama! ¡Es para esto, para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! ¡No la escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu penosa vida! ¡No falles! ¡No le falles como ya le fallaste a tu familia! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡No! ¡Poder, para matar a un dios! ¿Vacía? Después de tanto buscar Después de tanto sacrificio Y al final solo has conseguido otro gran fracaso Menudo caos Voy a tener mucho que hacer después de que te mate Ven por mi padre Es hora de acabar con esto Sí, hijo mío Ya es la hora El reinado del Olimpo ha terminado Gaia, ¿sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa Yo jamás he pretendido matarte, Espartano Pero no me dejas otra opción Tu títere te ha fallado, Gaia Tal vez debiste elegir al otro ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! Voy a poner fin a este caos ¡Muere! ¡Necio insolente! Voy a pulminarte ¡Muere! 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 ¡Alan! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo te creí y yo acabaré contigo! ¡Déjala que el infierno te impara! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. ¡Mira a tu alrededor! ¡El mundo es una pura ruina! ¿De qué sirve tu mensaje? Vete, si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. No. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi a hacerlo. ¿A menos? Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido oculto. Ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. Me lo debes, Kratos. No te debo nada. Yo te convertí en Dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de mi venganza. ¿Por qué? ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! ¡Se supone que era para mí! ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! Me decepcionas, Espartano. ¡No! ¡Oh! ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.